Anoche estuve llorando horas enteras pensando en que solo tu eras toda la causa de mi sufrir mi vida porque te alejas porque me dejas si sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir ay como sufre en mi pecho por dios no hay derecho que tu seas así no ya no puedo aguantarme si tu no regresas me voy a morir Anoche estuve llorando horas enteras pensando en ti vida mía el nuevo día me sorprendió después me quedé dormido y en ese sueño logré tenerte en mis brazos se fue mi llanto y mi amor ay como sufre en mi pecho por dios no hay derecho que tu seas así me quedé dormido ya no puedo aguantarme si tu no regresas me voy a morir me quedé dormido te voy a morir me quedé dormido y yo te aboré me quedé dormido y yo ya no puedo aguantarme te voy a morir y yo te voy a morir me quedé dormido y yo mi niño te voy a morir